Música Sufro de ese día de que tú no estás Sufro de ese día y no aguanto más Yo no había perdido nunca en el amor Pero hoy llegó el día, soy un perdedor Solo entre las copas encuentro el valor Pa' gritar tu nombre y pedir perdón Solo entre las copas encuentro el valor Pa' gritar tu nombre y pedir perdón Música Sufro de ese día de que tú no estás Sufro de ese día y no aguanto más Yo no había perdido nunca en el amor Pero hoy llegó el día, soy un perdedor Solo entre las copas encuentro el valor Pa' gritar tu nombre y pedir perdón Solo entre las copas encuentro el valor Pa' gritar tu nombre y pedir perdón En dónde estarás, con quién estarás Y cómo estarás, mi más lindo amor En dónde estarás, con quién estarás Y cómo estarás, mi más lindo amor En dónde estarás, con quién estarás Y cómo estarás, mi más lindo amor En dónde estarás, con quién estarás Y cómo estarás, mi más lindo amor Y cómo estarás, mi más lindo amor Y cómo estarás, mi más lindo amor